Bueno, esto es la nueva normalidad, con mascarilla chicos Es como una escalera, maría Y ahora recojo arriba ya, eso es Muy bien Javi Ahí tenemos a María Con ella salgo con la cara un poco más rojada Una estalazita que se fue juntando con la estalazmita y formó la columna, como podéis ver Esto pues muchos millones de años ¡Gracias! 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 Música 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 Música